Un país en vilo. Los brasileños celebran el domingo la primera vuelta de una elección presidencial polarizada y rodeada de incertidumbre. El escenario más probable, según las encuestas, es que haya una segunda vuelta. La campaña ha girado en torno a dos grandes figuras. Por un lado está el ultraderechista Jair Bolsonaro, un excapitán del ejército, admirador de la dictadura, aclamado por sus seguidores como el salvador de la patria. Es partidario de flexibilizar el porte de armas para enfrentar la violencia que deja más de 60.000 muertos por año en Brasil, continuar el actual programa de austeridad y defender los valores tradicionales para combatir lo que denomina la ideología de género en la educación. Durante la campaña, miles de mujeres salieron a protestar contra su historial de declaraciones misóginas, racistas y homofóbicas al grito de «Eli no!». El 6 de septiembre, Bolsonaro fue apuñalado durante un acto de campaña, lo que lo alejó de los mítines en las calles. Aún así es el favorito en las encuestas y algunos analistas no descartan que pueda ganar en primera vuelta. La figura central del otro bando ha sido el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, encarcelado por corrupción y cuya candidatura finalmente fue invalidada. Eso obligó al Partido de los Trabajadores a postular al exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, quien realizó un ascenso fulgurante desde el 11 de septiembre. El exministro de Educación de Lula promete volver a los años de gloria del PT, cuando los planes de inserción social y una economía aventurosa permitieron sacar a más de 30 millones de brasileños de la pobreza extrema. Bolsonaro y Haddad son los aspirantes con mayor intención de voto y, a la vez, con mayor índice de rechazo. Esto dejó poco espacio para los candidatos de centro, como Ciro Gómez, Geraldo Alckmin y Marina Silva. Quien resulte elegido sucederá a Michel Temer, quien asumió el poder tras la destitución por el Congreso de Dilma Rousseff y se convirtió en el más impopular de los mandatarios desde la restauración de la democracia en 1985. El nuevo presidente deberá enfrentar el desafío de recomponer la credibilidad del Estado después de años de crisis económica, violencia endémica y escándalos de corrupción. Las escuelas privadas en Venezuela van vaciando sus aulas. Tras el incremento salarial de 3.400% ordenado por el presidente Nicolás Maduro en agosto, los colegios aumentaron sus matrículas para pagar profesores, desafiando la amenaza del gobierno de intervenirlos si las alzas eran elevadas. Desde el año pasado cerramos con una matrícula de 110 y aberturamos este año con 50 alumnos exactos. Esto nos lleva a buscar soluciones de ver qué hacer con un personal, cómo notificarle a los papás que estábamos a punto de cerrar. En consecuencia, muchos padres no pudieron solventar el incremento. Aún pudiendo pagar las matrículas, a algunos les cuesta comprar útiles y uniformes. Buscando estrategias para aplicar nuestro pensum de estudio, pues conseguimos el método María Montesorio. Este método es que podemos fusionar ciertas aulas. La Asociación de Institutos Educativos Privados aseguró que unos 400 colegios están en riesgo de cerrar tras las reformas que devaluaron la moneda en 96% y prevén un aumento del IVA y la gasolina. En los colegios de la clase alta de Caracas se empezaron a cobrar en dólares. Se pagan unos 100 mensuales más una cuota anual de entre 600 y mil dólares según fuentes del sector. En el caso de nosotros, se han retirado porque se van del país. Casi todos los que se han ido, puedo decir que el 90% debe ser retirada por ayuda del país. Entre las familias que se han quedado en Venezuela, hay un éxodo de escolares a la educación pública que es gratuita, según admitió el Ministerio de Educación. Lo que pasa es que ahorita es muy difícil meterla en un maternal o un colegio público porque tienes que tener palanca o no lo aceptan o tienes que ir con un año de anticipación para que el niño lo inscriba. Es una locura. Muchos padres envían a sus hijos con uniformes repetidos y libros de segunda mano. Las escuelas han relajado sus exigencias sobre color o tipo de zapatos. Pero los problemas no quedan en la cartera. Las clases comenzaron hace dos semanas sin energía eléctrica. Mañana arranca la jornada número 13 del fútbol de la Liga Mayor con cuatro partidos. En el estadio Marcelino Invers de la Unión, a las 3 de la tarde, el Pasaquina recibirá la visita de Sonsorate con precios de 5, 6 y 10 dólares. Un juego difícil. Obviamente ellos no van a querer perder su segundo partido, pero nosotros estamos con la responsabilidad acá y sabiendo que tenemos que sacar los tres puntos. Entonces, me imagino un partido no muy abierto, pero con muchas precauciones. En el estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel, a las 3.30 de la tarde, se disputará una nueva edición del Clásico Nacional. Club Deportivo Águila recibe la visita de FAS con precios de 3, 8, 15 y 18 dólares. No tenemos que meternos tanto en eso. Son cosas pasadas que a lo mejor el sábado eso puede cambiar. Si estamos pensando de que hace mucho no se le gana a Águila, eso no nos hará bien. Tenemos que ser fuertes mentalmente y saber que el partido se puede ganar. En el estadio Jorge Suárez, Landa Verde, a las 5 y 45 de la tarde, Isidro Metapan recibirá a Santa Tecla con precios de 5, 10 y 15 dólares. Preparando el partido que se nos viene con un rival que es bastante fuerte en su casa y que nos va a querer ganar como en el lugar. Queremos sumar de visita, esperamos hacer un gran partido y ojalá que el equipo esté fino. En el estadio Sergio Torres Rivera de Usulután, a las 7 de la noche, en un duelo sin técnicos para ambos equipos, Firpo recibe al Chalatenango con precios de 4, 6 y 8 dólares. La jornada se complementará el domingo 7 de octubre con dos partidos. En el Monumental Estadio Cusquetlán, a las 3.15 de la tarde, Alianza, celebrando sus 60 años, recibe la visita de Municipal Imeño con precios de 3, 4, 8, 12 y 15 dólares. No, mira, contento por lo que están haciendo los jugadores. El equipo se está comportando bien, está jugando bien, está anotando goles, estamos defendiendo bien. Con la única diferencia pues que uno siempre quisiera más, después de tener el marcador pues 3 a 0, después 4, poder seguir anotando más goles, tal vez eso, pero también el rival juega y es complicado porque el rival a su manera se defiende para que no lo ataquen, para poder sacar pues el mejor resultado. En el Complejo Deportivo de Tecoluca, en San Vicente, a las 3.15 de la tarde, el Audaz recibirá la visita del Jocoro con precio general de 5 dólares. Tres sujetos fueron capturados en el municipio de Osatlán, a quienes la PNC le citao droga, armas de fuego y dinero. Uno de ellos será requerido por participar en 5 homicidios. Estudiantes de 7 centros educativos se graduaron como guías viales a fin de inculcar una cultura vial tanto en conductores como peatones. La Fuerza Armada incautó un millonario cargamento de droga, a pesar de los limitados recursos que tiene la institución. Hacienda San Bonifacio y Café Torogos organizan el primer festival de café y cacao a desarrollarse en el mes de diciembre en el municipio de Jucuarán. Los brasileños celebran el domingo la primera vuelta de una elección presidencial que puede poner al frente de la mayor economía latinoamericana a la derecha.